¡Los super burritos! Muy buenas a todos, soy Heldo, que estamos en Minecraft 1.6.2 Vamos a ver un mod que me ha encantado, seguramente Es que me ha parecido súper raro Un mod que son... Too many spiders, se llama Sería algo así como... Muchas arañas, demasiadas arañas Algo así, algo se está quemando Que he escuchado yo que se quema algo Está por bajo ¡Anda! ¡Ostras! No sabía que sonaba así Es que me he puesto el sonido ahora Bueno, ahora luego os lo enseño esto Ya veréis, son arañas nuevas Todo lo que tengo aquí, son cinco en total Esa es una, pero vamos a ver primero ¡La porqué araña! ¡Hola! ¡Joder, qué raro! Se me hace súper raro ver esto, tío Vamos a ver... Quiero ponerme una espada Porque si no recuerdo mal Esto soltaba lo mismo que el cerdo Bueno, podría gritar ¡Ah, no! Me lo suelta cocinado ya ¡La porqué araña! ¡La porqué araña! Bueno Vamos a ver ahora La friendly spider La araña amigable o algo así Es esta de aquí Se supone que no nos hace nada A menos que le peguemos Si le pegamos sí que viene a por nosotros ¡Oh! Vale, tiene poquita vida Voy a pegarle un puñetazo O simplemente como estoy en creativo Voy a ponerme Ya me mode Cero ¡Eje! Ahora sí, ¿eh? Está dolido que te tegara Vale Pero si lo ponemos de normal Como veis no nos hace nada Eso es lo bueno Pero Si le damos huesos Tú, quédate aquí Eh... Ahí ¡Joder! ¡Ahora es nuestra! Vende con... Como... Lo que no sé Si se viene conmigo O está sentada Sí, mírala ¡Cómo mola! Es igual que un lobo Pero nos... Joder, mola Va a tener una araña de mascota Vale, ahora está quieta Sí ¿Y qué se le van? ¿Las patas? No, no se le va nada No se distingue muy bien Cuando está... Para que te siga Y cuando no Cuando atacamos mobs Este... Ahora ataca Ataca ¡Súpera araña! Es que me parece súper raro No parece que le esté pegando Pero bien Mira, ahora sí Le cuesta Creo que los lobos pegan más Pero bueno Ha hecho el mismo sonido Que el lobo Cuando ha salido del agua Supongo que habrán hecho algo así Bueno, está bastante chulo Vamos a... Game mode 1 Vamos a matarla No quiero que dé mucho por saco Fuera ¡Eh! Vale Ahora, la Ender Spider ¡Chan, chan, chan! ¡Uh! Se ha mosqueado Tú ven aquí Tiene la misma propiedad Que un Enderman Y solo te atacas Si le miras a los ojos ¡Cojones! ¡Muere! ¡Uh! Has tocado el agua ¿Dónde está? Ni puñete la idea De dónde está ahora, ¿eh? Vale, ya la he matado Es que me ha costado un montón Tenía que ponerme en survival No sé por qué no paraba De teletransportarse Me ha soltado una Ender Pearl ¡Pañao! Y ahora vamos a ver los otros Creeper Spider Ya os podéis imaginar lo que hace, ¿no? Vamos a ponernos en creativo Para poder verla bien Como veis es una araña Creeper Ya lo que faltaba Arañas que explotan Vamos a ponernos... Cero ¡Yé! ¡Mola! Lo que pasa es que no tiene la animación del Creeper Pero está chulo Luego la Demon Spider Que estas son las malas Que es la que hemos visto ahí abajo Solo spawnean Por fuera De noche Y eso No quieren Hacer Pim, pam, pum Se supone Ahora pasa a mí ¿Qué? Hola ¿Qué hace? Parece que está un poco bugueado ¿No? ¿No suelta una calabaza? Ah no Una Jack O'Lantern ¿Dónde estás? No entiendo muy bien No entiendo No entiendo Simplemente no lo entiendo Pero bueno Se ve que está un poquito bugueado Como os estoy diciendo Lo bueno Es que de la misma forma que podemos Que la araña esa Actúa como un lobo Los cerdos estos Las arañas cerdo También actúan como un cerdo normal Entonces podemos ponerle Una Shaddle de estas Se supone Yo estaba leyendo que sí Sí Vale Vamos No sale Vamos o no Vamos Vamos Cojones No estás bugueado No estás bugueado Para nada Vamos a ver Venga Avanza Quiero que avances ¿Por qué no avanzas? Bueno No sé Está bastante bugueado El mod Pero está chulo Estas cosas están chulas Te puedes subir Aunque Mira Ahora sí Joder Lo que os digo Está súper bugueado Pero bien Está bastante chulo Me ha parecido muy original Es que la araña Cerdos es ridículo Tío Bueno Espero que os haya gustado La araña Porque Y todas estas arañas Tenéis el link En la descripción Por si queréis Descargaros el mod Y nada Yo Yo me voy de paseo Vale Hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni toni Suscríbete al canal Ni toni Dále like si te ha gustado Si quieres Suscríbete al canal Ni toni Da like возraga Ni toni Da la like Es ahora Ni toni Do la like Si te ha gustado Mi favorito Si te ha gustado Más Ni toni Ni toni Ni toni Ni toni Ni toni People